y los peces y la temporada no se puede salir a pescar vamos a tener que prender el fueguito más más choricito casero el amigo santiago de los pavos de josé ignacio como se escala alto fuego dónde están las brótolas dónde están las brótolas y si vayan a cagar las brótolas y y y ¡Gracias! ¡Gracias!